Chau, cariño, chau No te dejas ver, que no sé lo que hacer No te espero más, en casa no sé estar ¿Dónde iré? Mi teléfono por ti no responderá Si no me quieres ya, dímelo por qué Juraré no pensar ya nunca en ti No vuelvas aquí Chau, no quiero ya esperarte Dime solo chau, te dejo que te marches Chau, no quiero retenerte Dime solo chau, y dejaré de amarte No te importo, dilo claro Es mejor dejarlo Por eso basta, basta Chau, cariño, chau Si te vas, cariño, chau Chau, cariño, chau ¿Qué más da? Ya no te quiero Chau, cariño, chau Si te vas, cariño, chau Chau, cariño, chau ¿Qué más da? Ya no te quiero ¿Y cómo puede ser? Conociéndome Que me digas adiós Y después que no, esta vez soy yo No, no, no Voy a divertir mi amor Con otro mejor Chau, no debes preocuparte Dime solo chau, no quiero recordarte Chau, si busco otro destino Dime solo chau, y sigue tu camino Esta vez te dijo basta Nuestro amor se terminó Por eso déjame, déjame Chau, cariño, chau Dejalo, cariño, chau Chau, cariño, chau Dejame verte Chau, cariño, chau ¿Qué más da? Cariño, chau Chao, cariño, chao, déjalo, cariño, chao Chao, cariño, chao, déjame, cariño, chao Chao, cariño, chao, déjame, cariño, chao Chao, cariño, chao